Y es que una de las tantas preocupaciones tras conocerse precisamente los convenios firmados por el INEI con diversas universidades y empresas fue la posibilidad de que alguien pudiera tener acceso con nombre propio a los datos que nosotros manejamos y por lo tanto estas personas ajenas poder tener nuestros datos personales, esa espantosa vulnerabilidad e invasión de nuestro espacio privado. Y es precisamente un hecho encontrado esta semana lo que nos llama la atención de manera alarmante. Lo encontraron Ismael Tazaico, Richard Mandujano y Jimmy Rodríguez. El negocio informal de la data privada, su correo personal, su número de celular y también de sus cuentas y de sus tarjetas de crédito en las que incluso se puede saber cuál es el monto límite que usted tiene aprobado, entre otros tantos datos. Vamos con el reportaje. Se ofertan a vista y paciencia de cualquiera. Sin reparos y en pleno centro de la ciudad. Este es el mercado negro de la información, el bajo mundo donde se ofertan los datos que usted cree personales. Ese contacto suyo que considera que difícilmente caerá en manos de la delincuencia. La semana pasada, a esta misma hora, muchos estábamos preocupados por saber quién o quiénes finalmente manejarían la información que brindamos durante el censo. Lo que no sabíamos es que nuestros datos probablemente hace tiempo que ya están siendo vendidos al mejor postor. ¿Qué se busca con estas bases de datos? En el mejor de los casos, venderte algo, venderte un producto o un servicio. Luego viene el proselitismo político, utilizar la información para poder saber a esta persona le interesa tal cosa, le puedo ofrecer tal cosa, tratar de conseguir un voto. Y ya en un nivel muchísimo mayor es utilizarlo para actos delictivos, cómo puedo saber quién gana, cuánto, dónde vive, qué hace, quiénes son sus familiares. En minutos, aquí en Panorama, incursiones junto a nosotros, al reino de la venta ilegal de base de datos. Esta zona liberada, donde podríamos conseguir su dirección, números telefónicos, correo electrónico, DNI, el cargo que ostenta, cuánto gana y hasta su línea de crédito. Según nuestra adquisición, esta es una base de datos de un reconocido banco. Además del apellido paterno, materno, número de DNI y dirección, los cuales nosotros hemos protegido, podemos ver, por ejemplo, los montos de los diferentes sueldos de cada cliente. Si vamos hacia el extremo final, encontraremos también otros montos, por ejemplo, 6.940, 1.045, 1.570, 2.851, que no serían otras cosas que el saldo que tiene cada cliente de este banco en su tarjeta de crédito. Sin duda, información privilegiada que podría ser usado para fines nada santos. Sin que usted lo sepa, todos los datos que brindó a entidades públicas y privadas podrían estar siendo ofertadas en plena vía pública y a cualquier hora del día. ¿Pero hay instituciones? También hay instituciones. ¿Qué instituciones tenemos? Pues un nacional, un premio, un amargo plazo, un saludo. ¿Y a ver cuánto me sale? ¿Cómo, cómo, 200? ¿200, dice? ¿Es un día cualquiera, aquí en Wilson, en el centro de Lima? Y lo que estamos haciendo es comprar, venir a adquirir la base de datos que se ofrecen en cualquier parte. Así que vamos a ver en esta incursión que encontramos. Esta es la cuadra 12 de la avenida Garcilaso de la Vega, en el centro de Lima. Aquí en la concurrida avenida Wilson, como le conocen, se confunden entre llamadores decenas de personajes que violan la ley de protección de datos personales. O sea, venden ilegalmente la información de miles de peruanos. Lo que pasa es que está prohibido vender base de datos. Mira, lo que tengo acá es lo que está en el disco. Yo sé que es, pero yo no te conozco. Es mi número, estoy en trabajo acá siempre. Lo que pasa es que está prohibido mostrar base de datos acá. Dicen tener información antigua y actualizada. No les interesa cuál es la finalidad de quien quiera obtenerla. Solo les importa ganarse unos billetes por venderlas. ¿Qué cantidad necesitas? 50.000, 100.000, 1.000.000, 2.000.000.000. ¿Eso actualizado? Todo es 2016. ¿Y cuánto me está costando, por ejemplo? Mira, te puedo ofrecer personas naturales, personas jurídicas. En promedio te vendrán una 80.000 data y 100.000. Te viene ver razón social, te viene rupto, te viene nombre, teléfono, correo, página web, ingresos anuales, número de empleados, cargos. Si quieres cargo, también tengo cargo. A nuestro paso, somos abordados por varias de estas personas, cada cual con una mejor oferta. Está prohibido también venderlas a los empresarios. ¿Qué? Está prohibido venderlas. Y aparte de eso, ¿qué me vas a hacer? Deposivo por estas facturas, te hago un certificado, hackear también, te voy a hacer. Te voy a hacer que se votó en el reporte de la persona que borramos. Primeramente, los datos de una persona no pueden ser expuestos. Existe una confidencialidad porque esto violaría la intimidad y la información que uno tiene con respecto, por ejemplo, si uno está asegurado, si tiene cuentas en el banco, si tiene algún tipo de flujo económico o crediticio. Por esa razón, la ley establece como bien jurídico protegido la protección de los datos que nosotros entregamos a los bancos, a las financieras, a los centros de estudio. Preguntando, llegamos hasta este callejón donde se acondicionan unos pequeños puestos. El dato que tenemos es que estamos frente a una de las principales abastecedoras de información. La encontramos atendiendo a unos clientes que, satisfechos, se despiden prometiendo volver por más material. ¿Celulares no traen correo? A ver, ¿celular? ¿Celular y nombre a la persona? Eso quiero. 63.000 registros de clave y 62.000 registros de Movistar. ¿Y cuánto va a estar corriendo? 50 cada uno. ¿Es como para llamar a Hawk Center? Como para golpear. A ver, muestra el bus, por favor. Ya van a traer el de Entend y el de Entend. Es muy padre. Es de Movistar. ¿Qué? En Movistar viene 62.000 registros. Tiene el número y el nombre. Si quieres acabeza, viene el de la delirión. Violar la intimidad personal o familiar aquí no importa. Lo que cuenta es cuánto estás dispuesto a pagar por obtener información. De repente el 80% de las empresas piensa que está segura y tiene aseguradas varias partes, pero de ese 80% de repente no están siendo completamente seguros como ellos creen. Esa ceguera o exceso de confianza que tienen. A cada paso, enterados de lo que estamos buscando, nos ofrecen bases de datos de empresas telefónicas, universidades, bancos y algunas instituciones públicas. También agenda telefónica y correos electrónicos de algunos ministerios. Toda una feria ilegal y peligrosa de venta de datos que en manos de la delincuencia resultaría fatal. Yo también te voy a mostrar porque de hacerlo claro, Movistar, bancos, crédito continental, financiero, Netflix. Así de fácil obtuvimos un disco lleno de datos personales de diversas empresas. Lo que le vamos a mostrar a continuación es la información, la data de una agencia bancaria, lo que consignamos los clientes al momento de abrir una cuenta. Aquí por ejemplo tenemos el número de DNI, el nombre del cliente, la dirección de su vivienda, el teléfono 1 y teléfono 2 si lo tuviera, el código postal, el sexo, el estado civil, el sueldo, el número de RUC, la empresa para la cual trabaja y otra serie de información importante para nosotros y de pronto también muy importante para la delincuencia. ¿Qué pasa con esa información que cae en manos de delincuentes? Puede ser utilizada por organizaciones criminales con fines extorsivos, de estafas, de algún evento delictivo que permita obtener al atacante un beneficio patrimonial en detrimiento justamente de estas personas que manejan un gran cantidad de dinero. Por eso es importante que estas personas que entregan sus datos personales a ciertas entidades verifiquen que estas entidades cumplan con los temas de política de seguridad. Resulta preocupante encontrar en esta otra base de datos información como la siguiente, el código único de identificación del sistema privado de pensiones. No solamente eso, sino que además de haber cubierto los datos personales, si vamos hasta el final, encontraremos una vez más diferentes montos que no son otra cosa que el saldo que tienen todos estos clientes en su cuenta. Por ejemplo, si queremos saber cuánto tiene Iván Renzo, vamos simplemente hasta la casilla final y encontraremos que tiene 27.000 soles. Entonces, regresamos, Rosa María, ahí está, seguimos buscando y daremos que tiene 21.000 soles en su cuenta de ahorro. Pero no es todo, también se pueden obtener cantidades inimaginables de correos electrónicos, incluso de altos funcionarios del Estado. Dentro de la abundante información que conseguimos, encontramos por ejemplo, bases comerciales de ejecutivos, ejecutivos de gobierno por rubro, empresas por rubro, peruanos en el exterior y otros. Si ingresamos al de ejecutivos de gobierno y vamos a la base de gobierno en general, encontraremos, por ejemplo, diferentes correos electrónicos de funcionarios estatales, abundantes e-mails y correos pertenecientes a funcionarios de gobierno, e incluso llegando a ser más de 14.000 correos electrónicos. Al igual que ustedes, también nos preguntamos, ¿cómo es que llega toda esta información al mercado negro? Sucede que a veces un ex empleado que se va enojado, o un acto de intrusismo informático, es decir, un acto de meterse al sistema para poder obtener, pueden revelar esta información. Así ha ocurrido con las claves de tarjetas de crédito alrededor del mundo, ha ocurrido con correos electrónicos, con fotos de famosos, ha ocurrido recientemente con los datos de Equifax. Ahí viene, claro, el Movistar, un disco, un disco, un mío, un mío. Ya, vale el tiempo de cada uno. Si quieres verlo, te lo muestro, para que lo vean, he probado. Esto lo tiene una placa, yo no lo tengo. Y lo que yo tengo es, Camero Comercial, el Top, los pibes, tengo los bancos, las ACP, tengo problemas naturales, tengo empresas, tengo Curacao, ACP, eso lo tengo yo. ¿Eso no lo tocas en internet? ¿Cuál? Eso lo es. No, ACP no. ACP no tiene que estar asiliado porque tenía un disco así. No tiene así nada. No, todavía tenemos operación. Tenemos en Excel, digamos. ¿Qué hacer si yo voy y caigo en cuenta de que mis datos están, pues, vendiéndose en el centro de Lima? Lo primero es que puedes acudir a la misma institución a quien tú le entregaste los datos, de pronto descubres que la base de datos de un banco o la base de datos de una clínica, y recurrir para saber qué medidas de seguridad han tenido. Estos derechos, en general, se llaman derechos ARCO, acceso, rectificación, cancelación de oposición, y se pueden ejercer libremente. De hecho, es un derecho que viene con la Ley de Protección de Datos Personales. Si no tiene una satisfacción, puede ir ante la autoridad, la transparencia, acceso a la información pública y datos personales del Ministerio de Justicia. Pero el camino administrativo hay. La policía ha hecho su trabajo interviniendo varias veces en esta zona del centro de Lima. Sin embargo, no contarían con la colaboración de las mismas entidades cuyas bases de datos se venden. Hemos tratado de encontrar la colaboración de las entidades financieras cuyas o entidades de toda naturaleza cuya información supuestamente está en el mercado negro. Pero, lamentablemente, muchas entidades cubren su prestigio y no quieren demostrar a la sociedad de que, de una u otra forma, son vulnerables a ataques de distinta naturaleza con los cuales se obtiene esta información. Al no haber denunciantes, estas personas... ...no son objeto de una penalidad. Queda demostrado que este mercado negro de información no es nuevo, que nuestros datos no son del todo confidenciales como imaginamos. Si usted se preocupaba por saber dónde iban a parar los datos que brindó en el último censo, creemos que debería preocuparse también por estos. ¿Qué quiere? ¿Puedo decir lo que quiere? Ya, te cura, ya un poco más de banco y está la calabella. Se gozaba la rifle. Ya, eso, eso. Si me faltan bancos, está la calabella, te cura y la rifle. ¿Eso es un poquito de... 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 ¿Sí? ¿Sí, sí, sí? Ya, vea, pero aquí tenemos... Aquí las entidades no sabemos si fueron hackeadas o tienen trabajadores corruptos. Tienen que colaborar. No puede ser que los datos confiados a esas instituciones estén simplemente así al alcance de cualquier delincuente. La policía está poniendo de su parte. Lo sacan y es verdad que en horas vuelven porque es pues un negocio informal que tiene la data, que es lo más peligroso, lo que nos refleja los vulnerables que podemos ser y también los desprotegidos que podemos estar frente a estos tipos, sobre todo frente a tanta delincuencia. Vamos con otro tema que ha marcado precisamente la semana y es...